¿Qué tal amigos? Bienvenidos, amigos de la pantalla de Fox Sports. Los saludamos con mucho gusto en esta triple cartelera. Característica tradicional de la Liga de Expansión MX. Dorado recibe al Atlético Morelia. Tiene velocidad, tiene fuerza. Y le costó, le costó al tiempo que arranca el partido, le costó. La finta de Betancourt. Y va a venir al cobro. Directamente a las manos del arquero, pero no se mete en problemas. Penal, 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 penal. Y no la duda, el árbitro central, Santi. Sí, la verdad es que está haciendo la seña. El árbitro López Silva. Viene Betancourt. Gol. Gol del pez, Jonathan Betancourt. Sí, estaba pensando cuando se perfiló para rematar. Que no le tienes que dudar, ¿no? Porque indudablemente es que viene, si te frenas. Pero, muy bien el silbante. Aquí viene la respuesta del Atlético Morelia. Vamos a ver si le pega desde ahí. ¡El derechazo! ¡Ay, ay, ay! Goló por los aires, Luis López. Y ahí le reclama a todo mundo que no lo deje tirar. Y creo que vuela por compromiso, ¿no? Porque la pelota está... Empieza a tocar otra vez al frente. Se va de banda el defensor. Al frente es Zúñiga. Prefieren por el centro. Tienen a Betancourt. Vamos a ver a Jonathan. ¡Uno, dos, tres! ¡Le pega! Le quería pegar con Chanfle, pero... Pasó desviado, Santiago Puente. Se pierde una clarísima. El cuadro local que está ganando otra vez para... Betancourt. Jonathan. La marcación es de Cortés. Sigue Betancourt. Le vuelve a ganar a Betancourt. Y saca al centro. ¡El remate de Irizar! ¡Gol! 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 ¡Fútbol en tus manos, Telcel! ¡Otra vez el pez, Alex Aguinaga! Sí, conecta la segunda con un buen remate de este hombre, Paolo Irizar, que espera pacientemente que la pelota le llegue y conecta con su zurda a un costadito. Pero definición perfecta, ¿eh? Porque ha sido directivo, fue dueño del Zacatepec, entre otros. Así como estuvo metido en el Coraz de Tepic, etcétera. Y luego, bueno, pues ellos mismos, junto con Niguera, formaron el equipo. Está pidiendo una mano, ¿eh? Pues... Y no conecta bien, ¿eh? Sí, Barra salió por Jesús Ramírez. ¡Ah, claro! ¡Cuidado con el cabezazo! ¡Qué atajada! ¡Contra remate! ¡Gol! ¡Brayan Salazar! ¡Qué atajada de Luis López primero! Pero ahí muy atento, Brian Salazar. ¡Dos a uno, Santiago Puente! Pues lo dijiste muy bien, la ataja es espectacular de Luis López. A su costado derecho se impulsa y la saca prácticamente de la línea. La deja ahí porque era imposible. Ahí vemos el centro, un muy buen... Bueno, más que un muy buen cabezazo. Parece que iba a ser autogol, ¿no? Por ese sector de la izquierda se suma Zúñiga. El remate de Irizar, que no puede conectar correctamente. Y aquí la tiene el centro. La echaron arriba. Tenía la oportunidad Paolo Irizar para hacer el doblete y el 3 a 1, Santi. Sí, la verdad es que muy bien, Domínguez. ¿Cómo va la trabada? Intentando disparar al arco, pero llega decidido después de este... Estará recuperando el nivel en este equipo de Morelia, que es donde mejor... ¡Gael con el remate! Primero Gael con el centro y luego el zurdazo al poste. Y el contrarremate que no pudo Martín. Ahí estaba Jesús Ramírez. ¡Qué bonita jugada! Aquí viene el centro. ¡El remate! ¡Qué gran atajada ahora de Ramírez! ¡Santiago Ramírez, tiro de esquina! ¡Qué buena atajada! No significa mucho. ¡Gio! Vamos a ver. Irizar le pega de derecha. Todos los jugadores que subieron a la primera división, al máximo circuito, ahora lo comentamos. Porque viene por la izquierda el servicio. ¡Ahora sí! ¡El doblete! ¡Paolo Irizar! ¡3 a 1! ¡No! Justo cuando iba a decir que hay jugadores de primera. ¡Ahí está Paolo Irizar! ¡Santiago Puente! ¡Qué gran manera de cerrar una notable actuación! Porque además, él tiene todavía el fuelle, la fuerza. Desde mi punto de vista, hizo los merecimientos dorados para llevarse tres puntos de local. Le gana Atlético Morelia. Y ahora se termina el partido. Y ahora se termina el partido. Y ahora se termina el partido. Gracias.